¡Música Maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, Jenny! ¡Música Maestro! ¡Vamos! ¡Música Maestro! Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Que tengo que hacer Y mi talento es de barrio Si colocado, si colocado Venés, venés Cártel familiar ¡Ahí está! Señores, vamos a la pausa Y después de la pausa tendremos el puntaje aquí para ayer y Agustín Morrega